Está lindo, es eléctrico este, ¿no? Es eléctrico, sí, sí. ¿Y qué trabaja? ¿Con las baterías? Las baterías que están abajo del asiento y las cargas con el cargador ese que está ahí. Ah, con el cargador este que está ahí. Tiene que dar una carga bastante larga, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros acá nos vamos a andar por la fábrica y todos los días la... Está lindo, está lindo. Está lindo, ¿sabés qué? Para hacer movimiento, ¿viste? Nacía en fábrica, ¿viste? Y el precio lo teníamos nosotros. Acá cargaba, ¿viste? Y iba a poner una bomba, la tiraba acá arriba y ya está. Claro, está bueno. ¿Cuánto tiene carga máxima aquí en 2 kilos? Sí, más o menos. Sí, sí. Está lindo, está hermoso, ¿eh? Tiene la rueda inflada, sí, sí. Tiene la batería adentro, ¿no? Está en abajo del asiento. ¿Abajo del asiento están? Acá, sí, mirá. Ah, mirá vos. Bárbaro, che. 10 puntos, bárbaro. Ahí tiene... Este es el pedal y el freno, ¿no? Acelerado y el freno. Y después tiene una llave que conmuta para adelante y para atrás. Ah, ajá. ¿No tiene caja de cambio, nada? Nada, no, 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 es directo. Qué hermoso, está. Qué lindo, ¿no? Y esto lo usaban para el movimiento acá de carga interna acá de su fábrica. Sí, sí, pero para mantenimiento. Pero se usan para golf en lo general, ¿no? O no. Estos los usan en 2... Sí, son multi-busos. Los usás para lo que quieras. Anda, vamos a ver. Te digo que andan por cualquier lado porque lo hemos metido por...